Bienvenidas todas las personas que se acercan a escuchar este cine podcast llamado Tónica Replicante. Estamos muy contentos, como siempre, y hoy especialmente porque tenemos una invitada, una invitada de lujo, que nos va a hablar de un cortometraje. Ya platicaremos de él, pero antes vamos a escuchar esta cortinilla de inicio. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. Tenemos a una cineasta novel con nosotros, muy joven, Adriana Arratia, es directora de cine, se está especializando en el género kinky, ya nos va a platicar qué es eso del género kinky, y hemos platicado un poco sobre ello. Con mucha pasión se está especializando en ello, con historias y por historias de urgencia social. Su cortometraje, que es el que nos convoca el día de hoy, Muerte en Torrevieja, está triunfando y la está haciendo tremenda, como decimos en México. Está con Tokio, Pepito y Juan, como decimos en México. O sea, es decir, traducción está con todo. Entonces, ha ganado ya sus premios de mejor cortometraje. ¿Qué pasa? ¿Que no me vas a presentar yo aquí? ¿Cómo? ¿Se te ha puesto a hablar de la invitada y no me dices a mí nada? El programa ya es tuyo, yo me voy, ¿o cómo es esto? O sea, que por fin viene una invitada que coincide conmigo en despellejar a Barbie y pasas de mí completamente, ¿o cómo es esto? Eso es. Vale, no, continúa ya. Yo aquí estoy, pues si hago falta. Continúa tú. Está Adriana Ratia con nosotros. ¿Cómo estás, Adriana? Hola, encantada. ¿Qué tal? Y como siempre, mi querido Javier Dandés, que me encanta compartir micrófonos. ¿Cómo estás, Carl? Pues no sé si bien, la verdad, porque este desprecio que me haces no lo veo yo. No lo veo yo, pero vamos, continúa, por favor, con la biografía de Adriana. Ningún desprecio. Bueno, antes de terminar la biografía de Adriana, debo decir que Adriana, además de la mujer de Javier, es la única persona que está de acuerdo con él en el tema de Barbie, pero esto lo vamos a dejar al final del programa. En fin, pues ha cosechado su cortometraje Muerte en Torrevieja, una ya cantidad considerable de premios, entre ellos a Mejor Cortometraje, Mejor Dirección, y algo que es muy interesante es que está candidateado, es candidato a Mejor Corto de Ficción en la edición número 38 de Los Goya. Y así que, para arrancar, le cedo el micrófono a mi querido Javier, para que rompamos esta tensión inicial. No, va a haber mucha, va a haber mucha en el podcast de hoy. Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, yo encantada de poder presenciar estas escenas de matrimonio que desplegáis siempre. Sabes que es desde el absoluto cariño. Mira, hablando de escenas de matrimonio, estaba el otro día leyendo un artículo que te lo pasé, Beto, sobre Aterrizar Como Puedas, como Airplane, hablaba de la secuencia central. Como ves, Adriana, nosotros hemos quedado contigo, pero vamos a hablar de otras cosas. Luego, si nos da tiempo ya, charlamos contigo un rato. La secuencia de Airplane, de Aterrizar Como Puedas, hay dos voces en off que están hablando para aparcar el coche, tal, no sé qué. Y al final terminan discutiendo sobre si lo que tú quieres es que yo aborte, que tal, que no sé qué cuenta. O sea, que eso es una comedia hilarante de la que tendremos que hablar algún día. Y al final Beto y yo somos así. Empezamos hablando un poco muy bien y al final terminamos reprochándonos todas las cosas que llevamos echándonos en cara los últimos 20 años. Pero vamos, aparte de eso, que Adriana, que qué bien, ¿no? Tu trabajo, Robert, y ya con el nombre del Goya ahí pululando y con los festivales a los que estás yendo. Y así, antes de que nos cuentes un poco de qué va y demás, así, tu impresión personal de todo lo que te está pasando, ¿cuál es? Bueno, yo estoy en una nube, o sea, estoy contentísima para ser el primer corto que distribuyo de manera profesional y tal. He ido al Marche du Film de Cannes, a la zona de industria en el Festival de Málaga, o sea, he ido a un montón de festivales nacionales e internacionales. He compartido espacio con actores prestigiosos como Omar Sy, por ejemplo. ¡Oh, lalá! Sí, cosas que, a ver, es que me parece muy hipócrita decir que no lo soñaba porque yo estaba rodando el corto diciéndonos, ¡vamos a los Goya, chicos! Pero sí que es cierto que, por más que yo tenía unas metas y unos objetivos que veo que se están cumpliendo, sí que hay cosas que no me las... dimensiones que no me las podía imaginar y que estoy disfrutando muchísimo. Aquí hay un espacio, es dentro del espacio musical. Cuidado lo que pidas, se te puede hacer verdad. Pues sí. Ojo, ojo, ojo con lo que uno sueña porque efectivamente se puede hacer verdad. Qué bueno que lo dices abiertamente. Eso te felicito, Adriana, que lo digas así tal cual, abiertamente. Gracias. Sería hipócrita de mi parte pensar que no, no me gustaría haber pasado por donde ya están citados. Haber estado en Canes, sí, haber estado en el Festival Málaga, que es uno de los más grandes chonchos de aquí de España. Pero a mí me gustaría que nos vayamos cinco pasitos para atrás. Este es el resultado del trabajo. Pero, ¿cómo surge este corte de muerte en Torrevieja? Pues, a ver, hay varias cosas. Perdón, un momento. Hay varias cosas. Inicialmente, el corte surge como trabajo final de carrera del grado en la SCAC. Entonces, obligatoriamente no, pero todo aquel que se quería presentar podía presentar un guión para optar a una financiación. Del que, digamos, se presentaban 35 personas y se escogían 10. Entonces, esto por un lado. Y luego, por otro lado, estaban mis ansias de querer contar historias de urgencia social. Cine como el que a mí me gustaba, que era cine kinky, que es como una especie de neorrealismo italiano, pero español. Y empecé a pensar, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me gustan a mí? A mí me gustan las chonis, las rachetas, me gusta el reggaetón, me gusta la delincuencia. ¿Cómo puedo hacer yo eso a la española? No sé qué. Y caí en que yo todos los veranos visitaba a una amiga mía que inicialmente vivía en Barcelona, pero a raíz de la crisis inmobiliaria de 2008 se tuvo que mudar a Torrevieja, que es la región española con la renta más baja y que, por lo tanto, les permitía tener una vida allí. Sí. Entonces, bueno, esto yo iba a visitarla cada verano y me sorprendían muchísimo las diferencias socioeconómicas que habían entre Barcelona y un pueblo de la costa de Alicante, que están separados como a 500 kilómetros. Y esas diferencias socioeconómicas tan fuertes me hacían reflexionar, ¿no? Principalmente eso, ¿cómo es posible que en el siglo XXI niñas de 19 años sean madres y que encuentren en la maternidad un sustento económico y vital? Entonces, eso era algo que a mí me reventaba el cerebro porque yo decía, pero si a los 19 años tú lo que tienes es que ir a la universidad, tienes que estudiar, tienes que querer ser una mujer independiente, ¿no? O sea, la tercera ola del feminismo, ¿dónde está? Y yo veía que eso era una constante, que no era una sola chica, sino que era algo que pasaba, no solamente en Torrevieja, sino en otras cantidades de pueblos pequeños de España. Y, nada, a raíz de hacer unas reflexiones sobre esto, sobre la maternidad, sobre la libertad de las mujeres, y etcétera, pues llegué al tema principal de Muerte en Torrevieja. Es un corto muy crudo. Quizá demasiado, a ver, demasiado crudo, según se mire, ¿no? Pero es un corto muy crudo como para ser el primero. Yo no sé si es un poco la línea que quieres seguir, efectivamente, con ese género kinky, con ese género que es muy duro de por sí, pero para empezar afrontas unos temas especialmente crudos para ser la ópera prima, o quizá precisamente por eso, porque es la primera. Bueno, estoy preparando ahora otro corto también de temática kinky, que, a ver, va a ser menos duro, pero porque el tema que trata es un poco más ameno. Aún así, quiero hablar de las jóvenes de Sarriá, que se abocan a la vida de delincuencia. Sarriá, para el que no lo conozca, es un barrio pudiente de Barcelona. Y, bueno, pues con esto de las olas del trap y el nuevo kinky, digamos, todos estos hijos de familias pudientes que, para darle algo de emoción a sus vidas, deciden emular la vida de calle. Ya. Obviamente con consecuencias totalmente diferentes a una persona que realmente está en la calle. Considerablemente. Sí. Entonces, claro, de temática, este quizás menos duro, pero a mí sí que me gustaría mucho seguir por esta línea de contar historias crudas, digamos, de realidades no tan edulcoradas. De ese momento también, sí, perdón, te iba a decir que de ese momento también sabe de realidades crudas con algunos de sus trabajos. Y volvemos un poco a lo que hemos debatido en otros programas, el mensaje social que quieres transmitir. Tú eres una directora comprometida que quiere transmitir mensajes o solo cuentas lo que tú percibes y que cada uno saque sus conclusiones. Yo me considero comprometida y mi objetivo principal es llevar al espectador a la reflexión porque considero que el cine es un arma de cambio social muy potente. El cine te puede hacer reflexionar, te puede hacer ver vidas que no te habías planteado, te aleja quizá de tu estatus para introducirte en otro, que es el caso del cine que yo quiero hacer, y sí que creo que, al igual que como nació este género, es un género que está hecho para que todas las personas con capacidad de crear un cambio, reflexionen y hagan votaciones en las urnas que propicien esos cambios sociales. Genial, genial. Es un poco pretencioso, perdona, también te digo. Sí, sí, te iba a decir, un poco utópico, ¿no? Al final, porque el cine kinky original tampoco hizo que el franquismo acabara de raíz, ¿no? Seguimos viviendo con vestigios de él, pero sí que hizo que la gente saliera a la calle y se quejara. Y sí que mostró un descontento, que eso ya es un paso importante. El cine definitivamente es un arma, como bien lo has mencionado, poderosa, transformadora. En muchos sitios ha sido un factor de cambio importante. El cine documental, ni se diga. Hay múltiples casos que podríamos mencionar de cómo a partir de una cinta o una cinta se ha ido transformando ciertas realidades sociales. Yo quisiera preguntarte antes de esto, para la gente que nos está escuchando en Latinoamérica y en otros lugares hispanohablantes, un trabajo de grado significa un trabajo de culminación de una licenciatura. En ese contexto, Adriana, como ya nos lo explicó, es como surge muerte en Torrevieja. Pero yo quisiera preguntarte, para seguir contextualizando a la gente que nos está escuchando, Adriana, ¿cuáles serían como las características del cine kinky? ¿Cómo podríamos, ese género, cómo podríamos abordarlo? O sea, la gente que quiera investigar sobre el cine kinky. O sea, a ver, si hablamos de una película de suspenso, ¿no? Suspense, como dicen acá en España. Sabemos como cuáles son las cualidades que le dan una película de melodrama, una película, pues un espagueti western incluso, ¿no? Pero el cine kinky como género, ¿qué cualidades tiene? Sería interesante que nos las compartieras, tú como especialista en esto, y que te has clavado en ello. Bien, bueno, de aquí puede salir una masterclass de horas, pero así lo más icónico de datos. Sí, sí, de manera... Como sustantiva, ¿no? Primero, centrar y focalizar las historias en chicos del lumpen, marginados socialmente, y explicar las causas de su marginación, no recrearnos en ellas. Lo segundo, y más importante, la utilización de jóvenes del propio lumpen que hayan vivido o esas historias o historias similares. Se hace poco uso de actores profesionales en el cine kinky, de hecho, el más destacado sería Enrique San Francisco, y los demás prácticamente que pivotan alrededor son todo niños de 10, 12 años que provenían de ambientes marginales de Madrid y de Barcelona, de los extrarradios. Dos, sería colocar la cámara en un tono absolutamente documental. Sí que las historias son ficcionadas y todas las cosas que pasan están controladas por un director. Los dos más exponentes serían El hoy de la iglesia y José Antonio de la Loma. Ah, amén de Carlos Saura, que hizo una única incursión en el cine kinky, que de hecho fue la única película reconocida por la crítica, que se llama Deprisa, Deprisa, y ganó el oso de oro en Berlín. Luego, utilizar a estos chicos, los ambientes marginales, enseñar cómo se relacionan entre ellos con los espacios que ellos habitan, que serían los márgenes sociales, casas de chabolismo vertical, espacios que quedan cruzando las vías de tren que te llevan hacia la ciudad moderna, y luego verles a ellos, después de haberse relacionado con su espacio y su entorno, cruzando estas vías para llegar al centro de la ciudad, un espacio social, digamos avanzado para la época, y cómo desentonan con el mismo y crean sus fechorías allí. También es muy importante, yo creo, destacar que es un cine que nace de la urgencia social, de explicar una problemática que se estaba viviendo durante los años 80-70 de España, que, bueno, se acaba el franquismo, empieza una... ¿Cómo se diría esto? Una etapa más luminosa. Sí. Una reconstrucción del país. Sí, es que iba a decir democracia, pero bueno. Sí. Sí, digamos, una suerte de democracia en esa transición, y cómo a todas estas personas se las intenta limpiar de un golpe, ¿no?, por parte del Estado. Y este es un cine que dice, no, no, nosotros no nos va a eliminar nadie porque nosotros seguimos aquí. Y nuestros problemas los causáis vosotros. Lo comparabas muy bien con el neorrealismo italiano, con muchas décadas de diferencia entre uno y otro, pero yo creo que es un poco así. Y al final es un poco una autocrítica constructiva que hace cada país desde dentro de sí mismo, con más éxito o menos. En México seguro que hay alguna corriente similar. Pero sí que es verdad que el género de kinky en España atrae mucho a los que no lo son. Es un poco como de suerte de morbo de ver cómo viven aquellos que son más desarrapados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que se viven en el ámbito de la delincuencia, en un entorno social absolutamente desestructurado, como la protagonista del cortometraje de Adriana, ¿no? Yo te pregunto, Adriana, ¿por qué gusta tanto a los que no estamos en ese mundo lo que nos cuentan de ese mundo? Yo creo que... ¡Guau! Joa, es que hablar en un nombre de mucha gente es difícil. Sí, pero al menos en el mío. A mí lo que me pasa era que yo, no sé, veía como un privilegio, ¿no? Yo he ido aquí en Barcelona a una escuela privada, concertada. Y yo veía alrededor mío como gente con poder económico, pero con poca cultura, ¿no? Gente que tampoco le interesaba mucho los problemas sociales, que no estaban... Que la política, lo que les interesaba era quizá más la vertiente económica. Yo entiendo que por la educación que recibían en su casa. Pero no había una real preocupación por la gente, igual que nosotros, pero con menos oportunidades, ¿no? Porque hay personas que deciden que vender su vida a través de redes sociales es la manera de tener un sustento, ¿no? Porque además eso te lleva a problemas psicológicos muy fuertes contigo mismo, yo creo. El hecho de exponerte y exponer tu vida privada todo el rato. Bueno, total, que a mí esto me llevaba a pensar y cuando descubrí el cine kinky fue como que se me abrieron los ojos. Porque de repente empecé a encontrar que las problemáticas que retrataban películas rodadas en los 80 se correspondían con problemáticas que siguen existiendo en el 2020, ¿sabes? 23. Y eso me atrapó tanto que yo creo que al final es un poco lo que atrapa de este cine a las personas de la alta cultura. Una especie de explicación documental de por qué tu país falla. Interesante, interesante esta parte. A ver, yo quisiera preguntarte, porque en el tenor de lo que nos estás diciendo, ¿cuánto tiempo tardaste en...? Porque tú también hiciste el guión, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardaste en hacer el guión? ¿Cuánto tiempo tardó la parte del rodaje? Que nos cuentes un poco como esta parte de llevar a cabo tu idea, de materializarla, hasta que la estrenaste, que nos compartas ese tipo de detalles. Pues, mira, a ti... Actualmente, llevaré ya cuatro años con el proyecto. Estuve como un año, sí, más siete meses, un año de escritura de guión y levantar el proyecto de pre. Luego, otros seis meses para acabar la preproducción, las localizaciones, el equipo técnico, el equipo artístico, cerrar los planos, todo que se iba a grabar. Tienes diez días de rodaje, tres meses de montaje y otros tres meses de sonido y color. Y a partir de ahí, llevamos un año y medio en distribución. Entonces, han sido, sí, cuatro años casi de todo el proceso. Y ahora estaremos llegando al quinto y último año de la vida útil de este proyecto. Buenísimo. Buenísimo. Y con niños, pues, Adriana en la primera con niños. Además, un niño especialmente llorón y empático. Y que, además, el tío es un actor profesional porque no mira la cámara en ningún momento. O sea, él sabe perfectamente que tiene que ser lo más natural posible. Entonces, ¿cómo haces para seleccionar ese cast? Pues, esto también, un trabajo de investigación de las personas a fuego. Por ejemplo, el niño. El niño es hijo de una pareja de 19 años de Torrevieja. Una pareja cuya madre siempre le ha gustado mucho el cine y la actuación. Y cuyo sueño frustrado ha sido ser actriz. Entonces, ella ya, intencionadamente, ha expuesto a su hijo a cámaras para poder... Se entiende perfectamente. Se nota, se nota. Sin decir nada del cortometraje para que el que la vea no se encuentre un poco frustrado por lo que podamos decir. Pero ese niño toma a la actriz como si fuera su madre. O sea, es que, además, interactúa con ella, claro. Pero, en un momento dado, en la última secuencia de la película, es muy emocional en ese sentido. Y da la impresión de que son madre e hijo. Por eso, cuando he visto el cast, digo, pues, si no tienen los mismos apellidos. No son madre e hijo. Claro. No, esto, el niño, por un lado, ya te digo, estaba muy acostumbrado a las cámaras. Y se lo presentamos todo como si fuera un juego también, ¿no? Le enseñábamos lo que estábamos haciendo, el set, antes de apagar las cámaras y rodar. O sea, las luces, perdón. Luego, con la actriz, ella es una peluquera de Granada. No había actuado nunca. Pero ella tiene un negocio, una pequeña peluquería. Y para moverlo, lo hace a través de las redes sociales. Entonces, yo la encontré por Instagram porque ella estaba, pues, hace muchos vídeos hablando de sí misma, de su peluquería, de cosas. Y yo la veía tan natural y tan acostumbrada a estar delante de una cámara que dije, bueno, ¿y si pruebo yo a ponerle pequeños inputs? De, tienes que decir una frase que vaya en esta dirección y es importante que aparezca este concepto. Pero dilo con tus palabras, a ver cómo te sale. Y lo que ella decía era mucho mejor que lo que había escrito en guión. Porque lo que había escrito en guión sí que es hacia dónde tiene que ir la película, el sentido dramático. Pero como ella lo entona, como ella lo dice, las palabras que ella escoge para hacerlo es lo que le dan esa vida al final y esas dimensiones. Y me pareció que lo mejor era confiar en estos actores naturales y indicarles así lo que nosotros queríamos. Entonces, yo cogí el guión y les dije, mira, lo importante de esta escena es este concepto y tenéis que ir hacia este sitio, como queráis. Y a partir de ahí se iban relacionando todos entre ellos y de ahí que sale también esa simbiosis tan natural. Si pudiéramos decir, sin espoilear nada, sin contar nada del final y demás, ¿de qué trata la muerte en Torvieja? O sea, de una manera muy sinóptica, ¿no? ¿Cómo podríamos decirlo? Guau. Pues Muerte en Torrevieja es la pesadilla de un verano de una madre que se ve obligada a tener un hijo y ha de hacer lo que sea por salir adelante. Fíjate que me encanta. Pero yo cuando la he visto he pensado básicamente eso, lógicamente. O sea, que creo que he pillado un poco el mensaje, pero yo creo que es una madre a la que le atropella la vida directamente. Le atropella la vida. O sea, y no sabe cómo desenvolverse. Le ofrecen alternativas, le dicen, trabaja, prepárate o vete a un cast de televisión, que eso es la vida fácil, que tú has querido y tal. Y sin embargo ella está tan atropellada por la vida que no encuentra la manera de ganarse la vida de la manera que lo hace. O sea, creo que es un... me parece un trabajo crudísimo, pero muy elegante. Y sobre todo que retrata situaciones que son... que parece mentira que puedan seguir sucediendo en nuestro país en el 2023, como dice Adriana. Es... no, es muy fuerte. Luego, cuando se hace... una de las cosas que a mí más me ha impactado es cuando se acaba la proyección del corto, la cantidad de mujeres que se han acercado a contarme sus vivencias personales con el aborto o con la propia maternidad. Historias que me han dejado de verdad congelada. Congelada. De... bueno, hay una en especial que fue una mujer que tenía 40 años y me dijo, bueno, yo a los 13 años me quedé embarazada, tuve que abortar clandestinamente, mi familia era muy religiosa, no se podían enterar. Y a día de hoy, que no... que no tengo pareja, no tengo hijos, me encuentro sola, muchas veces me pregunto y si no hubiera abortado a ese hijo y lo hubiera tenido, ¿no? Y después de ver el corto, me he dado cuenta de que mejor... la mejor decisión que he hecho en mi vida ha sido abortar a ese hijo. O sea, el hecho de que una persona venga y te diga, he tenido durante 30 años de mi vida una duda, que he visto esto y se me ha quitado, yo esto era algo que jamás, jamás, jamás habría pensado que me iba a pasar. Interesante. ¿Cuántos festivales lleva? ¡Guau! Es como más de 20. Los más... los más tops ha sido donde ha estado premiado han sido el Barcelona Film Fest, el San Joan d'Alacant, la plataforma de nuevos realizadores de Cine de Madrid y el UINU de Andorra. Bien. Y luego, como te comenté antes, estuvo en la sección de Industria de Málaga y de Canes. Y luego ha estado en varios otros de Barcelona. Ah, vamos a ir próximamente a Roma y a Zaragoza. Está dando vueltas. Mi hijo. No sé, ¿qué más preguntas tú? No, no. Yo tengo todavía algunas preguntas que hacerle. Una que me interesa mucho es... Me sorprende mucho, perdona, me sorprende mucho la claridad de ideas y de mensaje directo que transmite Adriana. Se nota que ha tenido mucha reflexión en torno a ello, pero tiene una línea muy definida de actuación que eso está fenomenal. Así que cuando la llamen de Hollywood para hacer Barbie, va a decir que no. Claro. Para hacer Barbie no, va a decir que os metáis a Barbie por el orto. Yo haré a las Brats. Y las Brats van a ser unas cañeras que eso sigue... Bueno, antes de que hablemos de Barbie y su coincidencia sobre su punto de vista, porque hay que decirlo, Adriana coincide plenamente con Javier de Andrés respecto al mensaje de Barbie. Yo quiero preguntarte en qué momento tu cortometraje Muerte en Torrevieja se convierte en candidato a mejor cortometraje de ficción en Los Goya número 38. O sea, ¿cómo llega ahí? ¿Quién te lo dice? ¿Quién te informa? ¿Es la propia Academia? ¿Quién? ¿Cómo? Sí, fue un mail de la Academia. Pues, a ver, en España... Bueno, lo explico así un poco en general para el público por si no lo saben. En España, cuando tú haces un cortometraje lo puedes mandar a festivales, ¿no? Y entonces, los Goya tienen un listado de festivales, que es público, donde si ganas un premio específico de un festival específico, puedes optar a la candidatura al Goya. Entonces, inscribimos el cortometraje en estos festivales y ganó el ficus de oro en San Joan de Alacant, que es el premio que otorga entrar a la candidatura. se inscribió el corto a la candidatura, se rellenó el formulario, la ficha, con todas las especificaciones que te piden y después de unos meses llegó una carta de la Academia diciendo que oficialmente, Mordentorrevieja había sido admitido como candidato para la edición 38 de los Goya. Y aquí estamos, esperando a que los candidatos nos voten, en Beomag lo tienen disponible para su visionado y a partir de allí pues esperando si hay nominación o no. Genial. ¿Y cuándo se sabe esto? Pues la verdad no... No puede quedar mucho. No puede quedar mucho. No falta poco, ¿no? Por diciembre tendrá que ser aproximo yo porque si la gala es en febrero... Claro. Me suena que a mediados de noviembre son las votaciones. Así que... Bien. Sabrás más o menos con quién compites porque como te has movido por estos mundos festivaleros sabrás más o menos con quién compites. ¿Hay alguno que digas va? Es que no sé ni para qué me presento. ¿O has visto que la cosa puede estar reñida? Siendo objetiva. Adriana, que yo sé que tú eres. Yo creo... Yo creo que la cosa está reñida sobre todo con otro chico que trata también el tema del balcón en su cortometraje. Entonces, eso puede ser o que sea muy interesante para los académicos porque el punto de vista de su cortometraje es del chico que se lanza mientras mientras que el punto de vista de mi cortometraje es de la chica que les incita a saltar. Entonces, puede ser interesante tener los dos o puede ser que se decidan tan solo por uno de dicha temática. Entonces, por ahí yo creo que hay una ardua competencia, sí. Bueno, pues veremos, ¿no? Querido Beto, a ver qué pasa. Por cierto, el corto del otro chico se llama La herida luminosa y lo podéis ver también en algún espacio. Eso quiero preguntar, ¿se puede ver Muerte en Torrevieja? ¿No se puede ver? O sea, ¿alguien en algún sitio que nos escucha no puede? Estuvo en Filmin hace tiempo, ahora ya no, y se podrá ver en los diferentes festivales donde se proyectará que próximamente son Zaragoza el más próximo y Roma. Si tenéis alguien en Roma que nos está escuchando, que tenemos gente que nos escucha hasta en la India, imagínate. En la India de momento no me han invitado. Ok. Ok. Bueno, si me seguís en las redes Muerte en Torrevieja cortometraje, ahí voy anunciando los sitios donde se puede ver y cada vez que esté online también lo digo. Ah, estuvo en TV3 también en algún momento pero también lo han quitado ya me parece. Genial. ¿Has ganado dinero? ¿Se vive del cortometraje? Esas son las preguntas que siempre seguramente ¿Es una pregunta o es un deseo, Beto? Hombre, es el deseo de todos los cineastas, ¿no? Claro, claro. Es el deseo de todos los cineastas he recuperado, no he recuperado toda la inversión pero sí he recuperado la mitad. Genial. Entonces, en ese sentido sí, he ganado y también, bueno, pues, que te invitan a festivales, entonces, a veces te pagan el tren, te pagan el alojamiento y es como tienes esa pequeña y las sinergias que puedas hacer en esos cócteles y esos mitings con otros directores, otros actores y demás. Eso no está cuantificado, claro. Claro. Y aquí tengo un taco de contactos, mira, gigantesco. Fíjate. Bien. Bueno, aquí, para quien nos está escuchando, nos acaba de enseñar justo una cantidad importante de tarjetas. Pues yo creo que ya procedemos, ¿no, carnal? Procedamos. Procedamos, por favor. Procedamos. Bueno, Adriana, como ya sabes bien porque eres nuestra oyente más fiel, probablemente, no sé si la única quizá, puede que alguna más, sabes que a todos nuestros invitados, quizá por ello, se haya empeñado tanto en venir para recibir su título honorario de replicante de honor que te hará llegar nuestro querido Beto en los próximos días y que podrás poner al lado del Goya cuando lo tengas. Si no, en esta, en la siguiente vez. No pasa nada. Os mandaré foto. Claro que sí. Y ahora, los precios y el diploma. Y el diploma, eso es. Bueno, y ahora lo verdaderamente importante, ahora vamos ya, aparcamos un poco tu trayectoria, está muy bien, vas a ganar un Goya, vas a ser feliz, vas a ganar dinero, vas a hacer un corte con Marçai, vas a ser muy feliz. A lo que viniste al programa. A lo que viniste al programa. A lo que importa de verdad. A lo que importa de verdad. Quiero, antes de grabar el programa se está hablando de ella y yo, lo que opina de Barbie, o sea que yo ya lo sé. O sea que, aquí ha habido, a ver, me descuido un momento, me descuido un momento, aquí hay una orquestación detrás. Es lo que tengo que denunciar públicamente que estos dos han estado confabulando. En cuántas, Adriana, puedes contarle, en cuántas películas kinkis hay encerronas de todo tipo. Pues esta es una de ellas. Y ahora, vamos a sacar una navaja rosa con purpurina. Y a las que toquemos, directamente. A ver, compártenos por favor tu opinión con respecto a la película de Barbie. Barbie, bueno, como ya habéis dicho, a mí me parece profundamente machista, que perpetra un status quo de la mujer, al final, tiene que ser la débil, la sumisa y el hombre está por encima. Aunque se intente revertir de una manera absolutamente... Edulcorada. Sí. Y superficial. Por no repetir lo que ya se ha dicho, hay algo que me parece como interesante y es que se nota de ambos guionistas, por un lado, por parte de Noah, esta trama de el hombre que le echa a la mujer en cara, que me has abandonado y nuestra relación amorosa se ha visto truncada por tu culpa y tu egoísmo. y por otro lado, la vertiente de Greta de necesito la aprobación de mi madre, que me diga que soy buena y que valgo y que puedo ser libre para ser yo misma. Entonces, han metido sus dos traumas con Barbie y con Ken y han hecho una cosa insustancial por todos lados. ¿Por qué ya es capaz de explicarlo en 20 segundos si yo necesité media hora de discusión contigo? A mí, explícame esto, por favor. O sea, yo voy a llamar a uno por uno a todos los académicos de este país para decirles que voten el corto de esta mujer. Dios te oiga. Seguramente vas a ganar, seguramente vas a ganar. No, replica, replica, por favor. Mira, yo no estoy de acuerdo. Lo sé. Está claro que no estoy de acuerdo. Me parece que Barbie es un ejercicio, ya lo he dicho en el otro programa, lo pueden escuchar, por supuesto, pero me parece que es un ejercicio de un nivel de comedia con unos tintes muy interesantes en términos en que uno puede relajarse a través de ciertos temas que te meten un calzador, algunas cosas que son interesantes. A ver, yo quiero preguntarte en ese mismo tenor, ¿no? O sea, necesito la aprobación de mi madre o por la relación con mi pareja, etcétera, etcétera. Pero las escenas de Ken, por ejemplo, cuando está con el tema del caballo, no te da una risa. A mí, es que a mí me dio muchísima risa. Y entonces me parece así de absurdo el machismo, por ejemplo. A ver, bueno, tú bien sabes que yo todas las pelis que amo y que odio las veo dos veces. Yo lo sé. Barbie la fui a ver dos veces. Ok. Yo no podría una segunda vez, ¿eh? O sea, yo la pasé bien, la disfruté y ya, pero una segunda vez no. Pero cuando la ves una segunda vez, sí, la primera vez me reí, no te voy a mentir. Y cuando la ves una segunda vez, te das cuenta de por qué no es una comedia. Porque tú ves el gran Levowski 70 veces y te ríes las 70. Bueno, tú ves Barbie dos veces y los chistes que la primera vez te hicieron, qué gracioso. La segunda dices, pues tampoco era tan gracioso al final. La voy a ver, me la voy a llevar como ejercicio, verla una segunda vez. Dicho esto, es un ejercicio increíble a nivel artístico, a nivel de dirección de arte, amazing. pero por eso también a lo mejor eché un poco de menos que nos explotas en ese sentido. ¿Por qué no utilizas y haces la comedia con todos los juguetes que has replicado? ¿Por qué solamente los has utilizado como prop de mira la cantidad de dinero y talento que tengo para replicarlo? Ahora te voy a contar otra cosa. No, juega con lo que tienes, juega con Barbie. Yo creo que ese también ha sido el fallo. Ese parece, ese es un problema que te da el dinero. Porque tú, Adriana, que no tenías todo el dinero del mundo y no pudiste ver reflejar con total crudeza en tu cortometraje muchas de las historias que planteas. Y eso hace que Adriana desarrolle el ingenio para ver cómo puedo mostrar esto sin que se vea. Pues eso en Barbie no pasa. Porque en Barbie tienen tanta pasta y tanto dinero que tienen que enseñarnos la caravana, el perrito, el no sé qué, todo rosa. No, que a veces no hace falta. Yo creo que por una parte del universo Barbie... Insisto lo que dije la otra vez. Me parece un tema demasiado serio como para hacer coñas con él. Es así. Es así. Es que yo creo que justamente es... El Barbie es de un nivel de ligereza que no se le puede tomar en serio. Ya, ya. Es como el punto de vista que tengo. O sea, ahí es donde difiero, ¿no? Quizá de ambos. A mí me parece que no se le puede tomar en serio. O sea, no te puedes tomar en serio incluso hasta... A ver, voy a decir una cosa que es importante. Y esto tiene que ver, voy a clavarme con los críticos del capitalismo. Sí. ¿Sí? Mark Fisher. Vamos a hablar de Mark Fisher. Es necesario. Y podemos hablar de Mark, si quieres, y de una cantidad. O sea, lo más ridículo que puedo pedir... Uy, Gantz Kass. Eso es. Eso es. Mark Fisher. Mark Fisher. Sí. ¿Sí? Aquí, lo más ridículo que te puede pasar es querer hacer revolución desde la parte interna del propio capitalismo. No están haciendo ninguna revolución. Es pitch la película y lo que le sigue. Es pretenciosa y lo que le sigue. Y ahí es justamente donde cae su ligereza. No se le puede tomar en serio. O sea, esa autocrítica supuesta a los directivos de Mattel, etcétera, etcétera, es más rancia, le da más risa. No es autocrítica si pones a un actor conocido y querido por todo el mundo como el jefe. Es que el actor está metido en la producción ejecutiva. Tiene dinero ahí. Sí. Es interesante, es interesante el debate. O sea, es autocrítica, insisto, es autocrítica. No, porque... Es como querer hacer revolución en contra del capitalismo desde Facebook, ¿no? Desde Instagram con tu iPhone no sé qué diciendo ¡Viva la revolución! Yo insisto, lo lleváis a un debate demasiado elevado para el 97% de los espectadores que fueron a ver la película. Que no saben ni quién es el señor del libro que nos habéis enseñado, que no saben ni que el productor ejecutivo es el presidente de Mattel en la película, que no saben ni siquiera cuál es la última película que ha hecho Greta, que no saben absolutamente nada. que fueron con sus niñas al cine a ver a Barbie y vieron un esperpento absolutamente indigno para una niña de 7, 8, 9, 10, 12 años. Yo no creo que sea indigno porque si a una niña de entrada le estás diciendo el tema del machismo tiene estas aristas y entonces la niña se queda con algo, creo que entonces la película cumple con un mensaje interesante. Yo creo que la niña va a engañar al cine lo primero porque le engañan a sus padres para que lleven a sus niños cuando saben que no deben de llevarlos, cuando no deben llevarlos. Pero a partir de ahí podemos establecer el debate que queráis. Es justo lo que hemos hablado. No, llevar a tu hijo a ver Barbie sin saber qué vas a enseñarle, claro, es lo más irresponsable. Claro, tú no puedes culpar a la empresa o al director por que el padre no sea responsable de mirarlo. Yo creo que sí les puedes culpar porque su campaña publicitaria es absolutamente engañosa. Su campaña promocional es absolutamente engañosa. Te voy a decir algo. Yo ahorita voy a decirles algo. Voy a abrir un paréntesis grande. Hay una demanda que le están haciendo a una empresa de hamburguesas. Hay un colectivo de gente en Estados Unidos que ha demandado a esta cadena de hamburguesas diciendo sus fotos mienten. ¿Sí? Sus fotos mienten porque nos muestran unas hamburguesas de unas dimensiones y unos tamaños que no corresponden a la realidad. Y eso es publicidad de engañosa. Y entonces la empresa está contrademandando a esta gente diciéndole yo no voy a poner un jitomate que está no en malas condiciones pero en unas condiciones que no sean estéticas, que no vendan. ¿A quién le das la razón? Les pregunto a los dos. ¿A quién le das la razón? Yo creo que es otro debate porque si tú vuelvo a decir consideras que el 99% de los espectadores de Barbie entendieron el mensaje pues entonces no les puedes decir que una hamburguesa en las fotos de la hamburguesa que se hacen con corchopán que no se hacen en el que con una hamburguesa de verdad. ¿Qué mensaje? El mensaje que ellos también insistieron en venderte a través de esas campañas de marketing que se estuvo bombardeando un año previo a que saliera iba a ser el mensaje feminista más grande de toda la historia y de que iba a ser maravilloso y todo rosa. Y había dos líneas de marketing la línea de marketing de compra todo lo que voy a hacer porque soy fantástico maravilloso y es el revival de Barbie y dos esta es la peli más feminista que vas a ver a pesar de ser Barbie te guste o no te guste Barbie esta peli te va a encantar porque esto es mujer y tú ya ibas condicionado a ver algo entonces Es publicidad Engañosa Es que ahí es donde ustedes coinciden y yo ahí me desmarco porque es publicidad si te dice Star Wars que es la mejor película de ciencia ficción de todos los años y de toda la historia del cine ¿se la crees o no? A ver Star Wars es que me estás poniendo un ejemplo Es que Star Wars lo inventó todo Por eso Pero si viene Michael Bay a decirme que su película El Día de la Independencia es la mejor historia de ciencia ficción que se ha creado es publicidad Lo de Michael Bay es para pegarle la cabeza con un martillo porque efectivamente Dentro del arte todo es subjetivo así que lo mejor para ti puede ser lo peor para mí Claro que todo va a ser engañoso entre comillas en ese sentido si lo quieres mirar así Pero si tú te esfuerzas en vender que tú tienes un mensaje profundo que va a revolucionar ese es el sesgo que llevas engañada a la gente condicionada a percibir cosas que quizás si no les hubieras bombardeado habrían visto la película y habría pasado plana Yo cuando voy a comprar un shampoo una hamburguesa veo publicidad y la publicidad igual como me llega desde una película yo asumo si me la creo o no o sea tengo que tener también asumir una postura crítica que yo entiendo el argumento de Javi Javi me lo ha dicho y creo que tú coincides con él en eso Adriana Javi me lo ha dicho tú estás considerando ¿cómo me dijiste carnal? que considero al espectador ¿tú consideras que el espectador se fija en términos o en parámetros que tú como director crees que son importantes o Adriana Adriana como tú habláis de la temperatura de color habláis de la iluminación habláis del diseño de producción habláis del diseño de vestuario el 90% de los mortales va al cine a que lo entretengan y que salgas de allí que no sé con una idea de lo que te han querido transmitir y yo creo que el que sale de ver Barbie sale con la cabeza echado el lío bueno yo lo que sí creo es que tampoco podemos tomar por tontos a los espectadores de esta época y les voy a decir porque porque estamos rodeados de un montón de información esas niñas de 7 años que iban a tener son nativas digitales ya saben lo que hay son nativas digitales y tienen unos padres que tienen que estar encargados de lo que están viendo y tienen que ser responsables de lo que están viendo por eso es donde yo digo que la responsabilidad no es ni de la directora ni de la marca sino la gente que lleva a comprar simplemente es la gente que lleva a comprar esto claro que sí a ver ahora yo nunca he escuchado una sola canción de taylor swift o como se llama swifties o no sé como se los confieso no he escuchado una sola canción y entonces escuchar y leer las noticias de que taylor swift está rescatando al cine porque metió uno de sus conciertos y la gente baila hasta en los conciertos me huela la cabeza me huela la cabeza ¿por qué? porque yo digo este producto publicitario sí y entonces escuchaba un programa de radio que no recuerdo cómo se llama este programa ahorita lo voy a buscar para compartírselos decían es la nueva madonna y yo decía por dios pues te voy a decir una cosa y te va a sorprender tienes que escuchar un disco de taylor swift que te voy a mandar lo voy a escuchar que es magnífico escúchame es magnífico pero tú crees que sea la nueva madonna pregunto yo no he escuchado nada no porque madonna es única e inimitable se ha convertido en un espantajo pero es única e inimitable es una alien ahora a ti por ejemplo tú como nueva generación adriana ¿te gusta taylor swift? no a mí taylor swift la verdad es que no me gusta pero porque no me gusta ese tipo de pero no te gusta la imagen que proyecta o no te gusta su música no me gusta su música la imagen de ella me da absolutamente igual o sea me parece que es un producto blanco no no hay polémicas alrededor de ella ella se dedica a hacer su música a ir a a su bola partidos de la NFL hasta de eso me entero creo de la NFL ¿no? ¿de qué es? porque tiene novios ya está ella tiene novios y hace música y ya está no se meten líos entonces yo veo a mis sobrinas absolutamente descontroladas por se hacen se autodenominan es un fenómeno es un fenómeno hay mujeres hay mujeres hay mujeres de 30 años super fans no no de 40 y tantos ojo chicas que fueron a la universidad conmigo que eran compañeras de la universidad yo tengo 43 años y tengo por lo menos 3 compañeras bien sabes en sus redes se autodenominan Swifties con 43 años bien sabes Beto que yo no soy sospechoso de plegarme a los criterios más comerciales yo te puedo decir que hay tiene discos que son horribles pero tiene un disco exactamente que es magnífico y ya te lo haré lo voy a escuchar ya te diré cuáles ya te diré cuáles y que tienes que y que tienes que escucharlo si intentando evadirte o intentando olvidarte de quién es la que lo interpreta quiero decir que es muy difícil eso eso lo hago lo hago con cierta frecuencia por ejemplo canciones de los narco corridos los corridos tumbados y eso que están como muy muy de moda en México que a mí me pueden reventar los contenidos y demás pues me he clavado a escuchar ciertos artistas para ver eso la parte técnica la parte musical la parte lírica la parte un montón de cosas para poder tener un criterio propio yo por cuestiones personales no he querido escuchar nada de Taylor Swift pero bueno ahora me comprometo a escuchar ese disco porque me parece que a ver abro cualquier red social abro cualquier medio de comunicación y está presente en todos sitios la 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 tal Taylor Swift y entonces escuchar en un programa de radio que la comparen es incluso mejor que Maduna no lo sé a ver eso es exageraciones para atraer siempre a la gente al cine pero publicidad engañosa dicen ustedes no pero tú has prejugado a Taylor Swift no porque al cine sí que trae a la gente la vaina la vaina es que físicamente al cine van muchas personas a ver su película y hasta bailan hasta bailan en el pero esto no implica que de aquí a unos años esa película vaya a ser un hito reponible como The Rocky Horror Picture Show ¿sabes? claro el hecho de que tengas eso una base de fans que puedas tener una productora detrás interesada de hacer la película de tus conciertos y que sea un boom a nivel de producción ahora no implica que en un futuro esto se vaya a mantener ¿me explico? sí, sí, sí a ver yo te voy a decir algo tengo una teoría mi teoría es que Barbie el año que entra se nos va a olvidar de todo el mundo esa es mi teoría no, porque ya te van a recordar te van a recordar por concluir mi argumento pero Taylor Swift que yo es que tampoco jamás me he comprado un disco de ella ni lo pienso hacer sí que tuve tentación de ir a uno de sus conciertos el de Madrid porque me gusta me gusta ver ese tipo de espectáculos igual que pues me encantaría ir estudiar a ver a Beyoncé igual que estoy viendo a los Rolling a Bruce y a The Pedgehog y a Madonna me gusta verlos yo recomiendo que vayas a ver a Lady Gaga a Lady Gaga también es un espectáculo que me gustaría ver pero por lo que te cuento por un poco todo lo que envuelve y yo de verdad creo que es verdad tiene un acorte de compositores a su alrededor que le hacen los temas más populares y populistas que se puede hacer pero a mí me ha sorprendido gratamente alguno de sus trabajos a partir de ahí ya te digo que no es que haya comprado ninguno lo he escuchado en las plataformas como hacemos todos lo hacemos todos últimamente y que es claro marketing está claro que no se parece a Madonna nada también te lo digo pero tiene una base country que a mí me resulta atractiva a partir de ahí me voy a echar un clavado a ese disco particular porque me lo recomienda mi carnal y bueno a ver pues vamos despidiendo el programa de verdad agradezco a Adriana que haya estado aquí Adriana te haremos llegar tu replicante de honor muchísimas gracias por favor siempre es un placer y bueno agradecerles a todas las personas que pues han votado por nosotros en la plataforma de iVox muchas gracias gracias de verdad a todas las personas que nos siguen en todas las plataformas de streaming recuerden estamos por ahí en todas las plataformas en su predilecta ahí aparecemos y pues agradecer insisto nos despedimos del episodio 11 de la temporada 3 35 programas carnal llevamos en total 35 programas ahí está vamos a por otros 35 cuando menos seguro y más y más pues muchas gracias Adriana gracias carnal gracias Adriana chao 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 aquí hablamos de cine series libros revistas y otros tónica replicante no ni los sin ni los que ni los